Para iniciar, oprimes el botón verde y para finalizar el rojo. Y por favor, hablas hacia la cámara. ¿Está con el tipo? Ya, dale. ¿Qué pasa? Bueno, me parece una experiencia buena porque hay innovación sobre todo en tema de tecnología para avanzar funcionalmente en las necesidades de cada empresario. De pronto ya la parte de plataforma de infraestructura del evento pues tiene algunas falencias, por ejemplo en espacios en el tema de sonido y en la infraestructura de, pues de, por decir algo, de puntos de café para solucionar necesidades alimenticias. Pero en términos generales ha sido bastante interesante, de mucho enriquecimiento y de bastante material para seguir aprovechando y capitalizando. Gracias.